Música Cocinamos en las delicias de Maite ensalada con salmón y salsa de queso azul Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos haciendo nuestra salsa de queso azul Ponemos la nata y el queso azul en el vaso de la batidora Batimos hasta hacer nuestra salsa Esta la vamos a reservar en la nevera Música Salpimentamos nuestros lomos de salmón que tienen que estar limpios de piel Y de espinas Le ponemos pimienta negra molida, si es recién molida muchísimo mejor Y sal Música En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y hacemos nuestro salmón tanto por un lado como por el otro Música Y nuestros cogollos los vamos a cortar en cuatro trozos, en cuartos Música Tengo que deciros que estos cogollos son de mi huerta Y están tiernos tiernos Música Ya solo queda montar el plato Ponemos los cogollos abajo El salmón encima que lo hemos troceado como estáis viendo ahora en el vídeo Y por encima le ponemos esa riquísima salsa de queso azul Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta riquísima ensalada de salmón con queso azul Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música